Saludos niñas y niños. Hoy les traigo ese bonito cuento de Ariad Tubman. Era hace una vez la pequeña Ariad que nació esclava en un estado sureño. Trabajaba de sol a sol y soñaba con no tener dueño. Sus amos vendieron a tres de sus hermanos y les enviaron muy lejos. Ariad se preguntaba si volverían a verse antes de hacerse viejos. Aquella gente era cruel y trataba muy mal y con mucha dureza a los esclavos. Defendiendo a un fugitivo, Ariad acabó con un golpe en la cabeza. Para Ariad ese golpe fue una señal del destino. Decidió que luchar por la libertad era su único camino. Se despidió de su familia y escapó guiada por la estrella polar. Para ser libre, tenía que llegar al norte y dejar atrás aquel lugar. Cuando llegó a Filadelfia, Ariad no se lo podía creer. Por primera vez era libre, se sentía una mujer. Al poco, Ariad volvió al sur para rescatar a sus hermanos y con la ayuda de sus amigos salvar a otros seres humanos. Durante once años repitió aquel camino con cientos de viajeros y consiguió que llegaran sanos y salvos todos sus pasajeros. Estalló la guerra del norte y sur y Ariad se alistó como cocinera, pero pronto se convirtió en espía y también en enfermera. Guió tres barcos de vapor a través de ríos llenos de minas, salvó a 700 esclavos y se convirtió en una heroína. La guerra del norte y sur acabó y aquello era una gran noticia. Millones de personas eran libres después de siglos de injusticia. Pero Ariad pensaba que siempre se podía hacer algo y siguió defendiendo toda su vida los derechos de los demás. Y así fue, como la pequeña Ariad, esta niña tan valiente, se convirtió en símbolo de libertad para todo un continente. Y colorín, colorado, el cuento se ha acabado. Que no me tapes, niño, que no me tapes, que ya salgo, que ya termino. Pues sí, niñas y niños, espero les haya gustado, espero les iba de ejemplo, ejemplo de la niña Ariad, una heroína de su tierra natal, que era esclava. Imagínense, eran esclavos con todos sus hermanos y familia, pero Ariad, a pesar de todo, luchó entre viento y marrea para conseguir su destino. Y su destino fue feliz, porque además sentía este orgullo, esta paz interior por ayudar a los demás. Y esto, esto es precisamente lo que todos, niñas y niños, tenemos que hacer. En el cuento pasado, dijimos que luchando por la paz, por conseguir la paz y la libertad, es uno de los caminos más fundamentales de la humanidad, del hombre. Así que quiero que vayáis a casa con este mensaje. De acuerdo, muchas gracias por asistir y nos vemos en la próxima edición. Chao.